Expertos advierten que la epidemia de malaria en Venezuela está fuera de control. El último reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre ese mal estima que en el país se concentra más de la mitad de los casos de la región. La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria. Se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito anófeles infectado. Una vez que la persona es picada, puede desarrollar síntomas como fiebre, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza. Si no tienes acceso a un servicio de salud, a diagnóstico y tratamiento, dependiendo del tipo de malaria, tú puedes morir en una semana o diez días. Y si tienes algunos otros factores de riesgo, puede tener un desenlace inclusive mucho más rápido. Al incremento de malaria en Venezuela se añade un obstáculo que dificulta los esfuerzos para su erradicación, la pandemia de COVID-19. El alto número de contagios de este nuevo virus ha colapsado los sistemas de salud de la región y ha provocado que enfermedades como el paludismo queden en un segundo plano. No se puede abandonar la lucha contra la malaria, no se puede debilitar esa lucha solamente por la existencia de una epidemia o una pandemia. Pero en la práctica sucede porque hay dificultades para la movilización del personal, la utilización de los recursos de diagnóstico y de tratamiento para hacerlos llegar a aquellas comunidades que están afectadas. El doctor apunta que la estimación que tiene la OPS es que el número de casos de malaria se puede incrementar a finales de año en un 50% y los casos mortales en un 80% como consecuencia de los obstáculos que se derivan de la contingencia de la pandemia de coronavirus. alerta que a veces síntomas del COVID-19 pueden llevar a confusiones. Un paciente que presente fiebre lo primero que usted va a pensar en este momento en COVID-19 cuando antes a lo mejor pensaba en malaria y puede resultar que tenga los dos problemas. Otra consecuencia de la pandemia es el incremento del mercado negro de medicamentos en Venezuela. Expertos indican que las personas para no acercarse a los centros de salud por miedo a contagiarse de COVID-19 empiezan a comprar medicinas en estos lugares. Estos fármacos usualmente tienen problemas de control de calidad. Aunque Venezuela tiene las condiciones ambientales óptimas para que se desarrolle la malaria, hay un factor clave en el incremento de esta enfermedad en el país, la minería ilegal. Las zonas mineras del estado Bolívar, en especial el municipio Sifontes, son las áreas que sufren las peores consecuencias del paludismo. La actividad económica que la población solamente conoce, lo único que han aprendido a hacer es una actividad de minería ilegal. Desde el punto de vista social, cultural, es un problema bien complejo. No es algo tan fácil como decir, acaben la minería cuando es el único ingreso también de la población. La crisis que atraviesa el país y la situación de inestabilidad económica creada por la pandemia han provocado que la población busque nuevas fuentes de financiación y venga a trabajar a las minas. Incluso hay personas que atraviesan las fronteras de Brasil y Guyana motivadas por el deseo de encontrar oro. Regresa a sus sitios de origen llevándose la semilla malárica. Venezuela se transforma en un exportador de malaria hacia los países vecinos. El personal sanitario que lucha contra esta enfermedad denuncia las condiciones del sistema de salud en el país. Si un hospital no tiene agua, no tiene higiene, no tienes manera de cómo limpiarlo, no te sirve un baño, básicamente tú no tienes un hospital operativo. Se le agrega la falta de electricidad, se le agrega posibilidades de comunicarte y a todo esto entonces tiene también un bloqueo de la información epidemiológica por parte del gobierno nacional. Los medios del Estado destacan que el gobierno en disputa ejecuta acciones para hacer frente a la malaria a la nación. La realidad es muy diferente a la de hace 50 años, cuando Venezuela encabezaba la lista de los países con un número mayor de reducción de malaria a nivel nacional. La actividad fue dirigida por el doctor Gabaldón, quien creó la Escuela de Malariología, institución que formó la gran mayoría de malariólogos que han sido directores de los programas de paludismo en la región de las Américas. Según los expertos, Venezuela pasó de ser un ejemplo a nivel internacional a ser el país con la peor epidemia malárica del siglo XXI. Julia Riera, Venezuela 360, Washington.